Desde un inicio fue concebido como clásico, el equipo más mexicano contra el importador de los mejores extranjeros, los dos equipos más populares, los dos que presumen más títulos en sus vitrinas. En la memoria están las grandes batallas, pero sobre todo, lo que más queda son los goles memorables. Las chivas con los mejores delanteros nacionales, y las águilas con los foráneos de Marquesina. Pero eso cambió, desde hace un tiempo, la efectividad ante la portería ha vuelto disparejo el duelo entre ambos equipos. La diferencia goleadora es amplia en los últimos 10 torneos. En ese acumulado, América es el segundo equipo más anotador de la liga con 282 goles. Chivas apenas ha anotado 199. Es decir, en el mismo lapso de tiempo, 83 goles menos que su némesis. El rebaño se encuentra en la parte más baja, solo por encima de Atlas, Puebla y Veracruz. La dificultad con el gol es un tema que Chivas no ha podido remediar, y eso lo ha alejado de los títulos. América, en contraparte, se muestra muy sano ante la portería. Bueno, aquí está la comparación actual de las delanteras. Obviamente, el Guadalajara con una condición más precaria. Alan Pulido con cinco goles al frente. Alexis Vega, que tiene dos. Y el América se le ha repartido un poco más entre Castillo, que está enfermo, que está lesionado. Renato Ibarra, que tiene dos. Henry Martín. Viñas, el delantero uruguayo, que ha entrado muy bien. Y Nicolás Benedetti, el jugador colombiano, que tiene un gol, ¿no? Parece que juega Viñas mañana de titular. Juega Viñas de titular. En teoría de lo que escuchábamos, es que Henry podría ir a la banca. Henry Martín a la banca. ¿Ya vislumbra la alineación de la América o ya se va a conocer la alineación de la América? Que Viñas estaría de... ¿Cómo jugaría el americano? Yo me imagino que va a jugar con Paul Aguilar, lateral por derecha, tendrá que regresar. Bruno Valdez. Bueno, Guillermo Ochoa. Guillermo Ochoa, Paul Aguilar, Bruno Valdez. Regresa Paul Aguilera. Tendrá que ser Sánchez, el lateral por izquierda. Va a jugar Guido. Guido. Richard Sánchez. Regresaría, Richard Sánchez, Renato. No, parece que Sebastián Córdoba. ¿Córdoba? Parece que Sebastián Córdoba jugaría con Guido Rodríguez. Renato. En lugar de Richard. Renato por derecha. Se le ha estado muy bajo, ¿eh? Jugará Roger, jugará... Giovanni. Roger por izquierda. Giovanni y Viñas. No, el por izquierda. Giovanni y Viñas. Ah, bueno. Ahí está. Entonces... Llama la atención... Es para equipo, ¿eh? Es para equipo. Que no vaya... O sea, ¿por qué va a la banca Henry? A ver, ahí está, ahí está. Ahora, la noticia es que Viñas va desde el principio. Ha convencido a Miguel Herrera con las actuaciones y con los goles que ha tenido. Se ve muy hambriento de gol este chico, ¿eh? Tiene 21 años, viene de un equipo... La ha sufrido. Hace un año estaba... Vendiendo carne. Vendiendo carne, haciendo una actividad que ni nos imaginamos nosotros. Y viene del juventud de las piedras. Es un equipo desconocido en Uruguay. Era tercer lugar. Pero ¿quién tendría que ser titular? Giovanni o Henry. No, pues Giovanni tienes que darle más juego ahorita. Aprovechate que no se te ha lesionado. Ahora, Giovanni te da otra clase de gol, ¿no? A mi entender, el titular tendría que ser Andrés Ibargüen, jugando como volante por izquierda. Renato Ibarra por derecha. Y Roger Martínez acompañando al delantero que quieras, ¿no? Henry Martín o Viña. Profe, su opinión experta. También me gusta más. La América tiene para ser un equipazo. Un equipazo, lo que digan mis compañeros, está bien. Pero a usted le gusta... ¿Este equipo le gusta así como está? A mí me gustan los jugadores que tiene. Me gusta a mí Giovanni. Giovanni lo veo cada vez mejor. Me gusta la entrada de Viña, por ejemplo. Como cambio, déjalo como cambio. ¿Para qué lo quieres meter? De inicio, es decir... ¿Juegas con Henry en lugar de Viña? Con Henry. ¿Qué mejor? No aprovechas como técnico el momento, sobre todo en un delantero, esa racha goleadora que tiene. ¿Y la motivación? ¿Cuántos partidos tiene que entra y hace goles? Dos. Déjalo tantito. Pero lleva solo dos. Por eso, déjalo un rato en la banca, ¿no? ¿Pero por qué? Para usted dejarlo en la banca. Si no te hacían goles los demás. Está sirviendo muy bien. ¿Y por qué no deja? Lleva tres partidos. Y de tres, en dos ha marcado goles. Bueno, pues déjame. O sea, ¿a ti te gusta que juegue de titular el que no hace goles y el que hace goles que vaya a la banca? Bueno, ese no sé. No, es que pongo la palabra. A ver, Viñas, Viñas entra y hace goles. Sí. Que se vaya a la banca. Giovanni no hace goles. Que vaya a la cancha. Ahora, ya no veo a Henry. Giovanni es creativo y le da dimensión a los delanteros. No, no seas así de mete gol, no mete gol. No, no, no. O sea, ¿qué? Es creativo. Es el hombre que le está dando esa generación. Es el que le tiene que dar generación y profundidad a Roger y a quien esté adelante. Bueno, me parece que la América debe ser fundamental para las llegadas de Ibarra. Con Renato y con Roger, no con Giovanni. No ha pasado nada. Giovanni es muy, muy importante. Es un jugadorazo, pero no ha sido importante. Bueno, les parece bien si escuchamos. Vamos al presidente, al dueño de la América, el señor Emilio Azcárraga. Yo en un evento, me parece muy interesante, lo hable, que hace la América de la conservación del Águila Real. Muy, muy interesante. Lo que son las cosas, mientras la América busca la conservación del Águila Real en la Ciudad de México, en Guadalajara está en extinción las chivas, ¿no? Cada día están peor. Vamos a escuchar a Emilio Azcárraga y también a Jesús Molina, el jugador del Guadalajara, hablando de la salida de Tomás Boy. Por fin alguien da la cara. Yo concuerdo con Miguel que también es un mes de no haber perdido. Entonces, creo que hemos tenido una campaña complicada desde el principio por las salidas de jugadores importantes, las llegadas, las lesiones. Sin embargo, la América no puede tener excusa. La América tiene que ganar, no tiene que salir a ganar a la Guadalajara, tiene que ganarle a todos, evidentemente calificar a la liguilla y ser campeón. ¿Es para la exigencia siempre en el club, como lo ha dicho hace un momento? La exigencia es campeonar. Tenemos que ser y seguir siendo el más grande. Es un juego muy importante para la América, para Guadalajara. Para nosotros, como lo decía, la temporada se debe campeonar. Eso es para lo que se trabaja en esta institución, pero muy contento. Yo espero un gran juego, que la afición se la pase muy bien, que sea un juego limpio y que gane la América. Siempre voy a estar agradecido con todos los equipos en los que he pasado. Y obviamente que tuve un paso importante en América, pero hoy me debo a Chivas y tengo muchas ganas de ganar el Clásico mañana. No, 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 nunca es bueno. Te digo obviamente que nosotros, se puede decir, dejar sin trabajo un técnico, porque la realidad es que al final los que jugamos somos nosotros. Todos somos importantes en un plantel, somos partícipes de los buenos o malos resultados, pero yo creo que en su mayor porcentaje somos nosotros los responsables. Así que se da desgraciadamente esta notificación de que se va a Tomás y bueno, ni hablar. Ahora tenemos que obviamente apoyar a Eli Fernando, que es un gran técnico. He tenido la posibilidad de trabajar con él y bueno, tenemos que aportar nuestra capacidad para el bien del equipo. Es un clásico, es el partido más importante del torneo y para nosotros ganarlo, sin duda que va a representarlo lo mejor. Es un partido que yo creo que es muy esperado por muchísima gente y el día de mañana esperemos dar un golpe de autoridad. Bueno, primero las declaraciones del presidente, el dueño de la América, que yo creo, no sé qué opinan Mauricio y May, me parece a mí que es una de las grandes ventajas que tiene la América, tener un dueño apasionado y un dueño que tiene un amor realmente importante por su equipo de fútbol. Lo del señor Azcárraga, más que una cuestión económica, yo veo a lo de la América como una cuestión pasional. Es así, entendiendo que tiene otros negocios, la prioridad y el interés que tiene por el equipo, por el conjunto de las Águilas de la América, el siempre estar al pendiente, el siempre estar en comunicación con su directiva, con su cuerpo técnico, el encontrar el espacio y el tiempo suficiente para también tener en algunos momentos contacto con el grupo de futbolistas. Y es preciso, porque no es protagonista, es preciso, aparece dos minutos, dice, es exigencia ganar y ser campeón. Cada mes, me voy, ahí nos vemos, ya sabemos. En su oficina, en Televisa, a ti, a los directivos, aledaños, a quien está, y va directo, cada mes. Es decir, no hay de que espérame tantito, te cita ahí, a mí me citaba ahí, en Televisa, San Ángel, citaba a los directivos, citaba a Manuel Apuente, Cañedo y a cada uno maestro, le da su parte. De acuerdo. Es una ventaja, una fortaleza, Héctor, que en este momento el Guadalajara no parece tener. No parece tenerlo, y que con Jorge Vergara... Lo tenía, con Vergara lo tenía. Cuando había crisis como la que había ahora, el Guadalajara aparecía. Siempre aparecía la figura del dueño que marcaba la línea a seguir, ¿no? Y aunque siempre era como ya un discurso que nadie le creía, pero él decía, vamos por el título, y tú vayas el plantel, él decía, no, este equipo no puede ir por el título. Pero Jorge siempre ponía la vara alta. Ya le hubiera apostado algo también seguramente a Azcárraga, estuviera como estuviera Chivas, hubiera apostado algo. Ahora, yo decía por la tarde, a ver si están de acuerdo conmigo, que los dos equipos llegan en crisis. Pero hay de crisis a crisis. La crisis de la América es de seis partidos sin victoria. Escuchando a la señora Azcárraga, él dice, este equipo tiene que ganar, no solamente empatar, tiene que ganar. Es un equipo sin excusas. Si mañana América empata es como una derrota. ¿Es una crisis o no es una crisis? ¿Es una presión? Si mañana no gana, sí. Ah, bueno. Si mañana no le gana a Guadalajara, que sí está en una crisis. Se mete en crisis a América. Para mí sí. De un empate, si era un empate, también se mete en crisis. Contra un equipo que está desmoronándose, y el América está recuperando a los futbolistas. Yo era de los que pensaba que cuando se lesionaron y se fueron algunos, justificaba que el América no ganara los partidos. Cuando se enfrenta a Tigres, cuando fue el tema con Moret, muchos partidos que le costaron trabajo. Mario como que dice, no te creo mucho. Pero si América no gana, mañana, ahora es quinto. Si no gana mañana y se combinan resultados, en un ratito puede salir de zona de clasificación. ¿En un ratito cuándo? En dos semanas. Ah, y entonces hablamos de crisis, ¿no? Bueno, no. Pero si está en zona de clasificación. Sería una semana, porque si mañana no gana, sería una semana después para ver qué pasa con Cruz Azul. Y quiero poner aquí en la mesa, si no es capaz de ganarle a la América del Cruz Azul, va a ser crisis para la América, sí. De acuerdo a lo que acaba de decir el dueño, son las exigencias. No, de acuerdo. Hay que ganar. Lo sabe bien Miguel Herrera. Lo sabe Miguel Herrera. Ahora, profe Carrillo, usted es el único de la mesa que ha dirigido Clásicos. Sí. ¿Es un partido que tiene presión para ambos? ¿Lleguen como lleguen? Sí, para la América, bueno, no sé, para Guadalajara, para la América es determinante. Claro. Tienes que ganarlo, tienes que gustar y tienes que golear y el presidente todavía te pide más. Es decir, y esto es partido a partido. La América es partido a partido, ¿eh? No hay de que dentro de tres, no, es partido a partido, lo tienes que ganar. Y si hay alguna anomalía, a la semana, a los quince días, te cita en San Ángel. Así es. Así es directo. Así es directo. Ahí no hay, no hay, no hay. Y es partido a partido. Es que Mario ya estuvo en las dos bancas también, en la de Chivas, con Jesús Bacamontzi, con La Volpe. Y yo creo que no hay en el Guadalajara más exigencia que en la América. En la América yo lo veo en equipo que hay mucha exigencia, que es piramidal, que el dueño lo establece claramente, aquí no hay excusas. Aquí va a calificar, es trámite, hay que ser campeones siempre. Pero mira, el Guadalajara está en crisis, una crisis terrible, quizá la peor deportiva de su historia. Y vean cómo lo recibieron hoy en la capital, el Guadalajara. Vean esto, señores. Es lo grave. A las afueras del hotel, que está aquí muy cerca de ESPN, aquí en Periférico. Esto le hace... Bueno, a ver. No, no hablo de... No estoy calificando si es grave o no es grave. No la sé. Yo lo que estoy diciendo es que Chivas, vean la pasión que hay por el Guadalajara en la capital. No la hace daño. Esté como esté. No saben ni por qué dije a quién. ¿A quién le hace daño? A ver. ¿Por qué le va a hacer daño? Al futbolista. ¿Por qué? Ah, ¿por qué le hace daño? Mira, salieron a arropar a la gente, qué bueno por los jugadores del fútbol. Qué bueno, qué bueno. El futbolista tiene, y lo sabe Mario perfectamente en la cancha, que corresponderle al aficionado. Bueno, estoy de acuerdo. Y muchas veces el aficionado... Pero pruebe bien Héctor Huerta, lo sabe bien Héctor Huerta en Guadalajara. ¿Qué culpa tiene el aficionado, Ángel? Lo sabe bien Héctor Huerta en Guadalajara, que de repente llega el jugador de Guadalajara que nadie conoce y parece que es Beckenbauer. Yo lo decía, muchos de estos jugadores del torneo anterior y tal, no sabían ni quién es. Muchos de ellos quítales el uniforme. Se cruzan aquí un centro comercial y nadie sabe. ¿Qué culpa tiene el aficionado de esto? No, 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 no. El aficionado fue a festejar a la residencia de su equipo. Quiero al equipo. De acuerdo. Los jugadores que estén. Los aficionados no culpean. Los aficionados son inocentes. Le hace daño al futbolista. Le hace daño al futbolista darse cuenta. ¿Cómo crees que lo va a hacer daño? Señor, según Ángel García Torraño, a Chivas lo dirigen cualquiera. Cualquiera dirige Chivas. Y también, según Ángel García Torraño, a Chivas debería llegar en silencio. ¿Ahorita? Sin aficionados. No, hombre. Callado y metido en su hotel. Que vayan a la Minerva. Están las cosas como para ir al Ángel aquí. Oye, vete mejor a la monumental, Ángel. Vayan al Ángel ahorita, festejar. Bueno, volvemos con el clásico regio que está desangelado. Yo creo que está desangelado aquí en la capital. Supongo que Monterrey estará muy caliente. Monterrey está muy caliente.